Bienvenidos Llegáis justo a tiempo Acabamos de prender la chimenea para escuchar uno de los cuentos que tanto nos gustan Abrigados con el espumillón como bufanda El estómago templado con una taza de chocolate y una pizca de turrón También hemos encendido las luces para iluminar La imaginación y vuestros corazones Arribaos a vuestros seres queridos y acompañadnos Arribaos a vuestros corazones Arribaos a vuestros corazones Arribaos a vuestros corazones Arribaos a vuestros corazones Arribaos a vuestros corazones